En mi parte de usted nos apoye en el saneamiento físico legal de Profan. Quisiera decirle realmente que acá ingrese lo que es la inversión privada. Nunca antes una autoridad metropolitana visitaba Santa Rosa, uno de los distritos más alejados de la capital. La alcaldesa de Lima, Susana Villarán, en el marco del séptimo encuentro vecinal, visitó a los pobladores de este distrito para escuchar y plantear soluciones a sus demandas. Yo dije que iba a gobernar de una manera participativa, es que este es el séptimo encuentro vecinal, cerca del pueblo. No acordarnos del pueblo cuando necesitamos sus votos, sino estar con el pueblo cuando el pueblo nos necesita a nosotros. Entre sus medidas, anunció mejorar la infraestructura vial de la principal carretera de Lima Norte. La construcción y rehabilitación del circuito vial alterno panamericano de tramo Los Ángeles, Puente Piedra, Avenida Santa Rosa, Santa Rosa Balneario. Eso está también dentro del presupuesto participativo regional. Además, reafirmó su compromiso de convertir a Santa Rosa en una ciudad verde. Para este año se empieza todo lo que significa la edificación del parque, que es un parque zonal muy importante, una zona recreativa, una zona de cultura, una zona de deporte. Otro de los asuntos es que se han coordinado y hermanado pro Villa, que son los pantanos de Villa con el humedal de Santa Rosa para hacer pasantías y para poder hacer un tratamiento adecuado del humedal de Santa Rosa para que también pueda generar ingresos a partir del turismo, así como las dunas que están desapareciendo. Por otro lado, anunció una serie de medidas a favor del turismo. La instalación del Centro Interdistrital de Servicios Empresariales para que las personas que viven acá trabajen acá. Y también la puesta en valor del circuito turístico monumental y recreativo de Lima Norte. Acá hay miles que están esperando que sea verde, que agua y desagüe, mínimamente eso, ¿no? Pero desde ya venir es algo nuevo. Estos encuentros vecinales continuarán en más distritos de Lima como parte del contacto directo entre el municipio con los distintos vecinos de la capital.